Otra jornada de conmemoración, de recuerdo, y como siempre traer a la memoria este, lamentable dicho, que ha trascendido y atravesado a la universidad y a toda su comunidad. Y un momento para recordar a aquellos docentes, familiares, estudiantes, amigos, de alguna manera depende de cada uno de los miembros de la comunidad como ya su situación y su relación, pero de aquellos que han perdido la vida en ese trágico accidente. Así que, bueno, en un espacio que de alguna manera institucionalmente lo ha tomado la universidad como un espacio de reconocimiento a través de este asueto específico, digamos. Y, bueno, un espacio para reunirnos justamente frente a la planta piloto para esta instancia de conmemoración. Esas heridas que quedaron abiertas, ya han pasado dos generaciones prácticamente, 11 años de estudiantes. ¿Se ha ido cerrando o todavía continúan? Mira, yo creo que uno no puede medir en las generaciones de estudiantes. Creo que las generaciones son las propias de los propios docentes, además de los estudiantes, y nos queda la responsabilidad de mantener viva esta situación dolorosa justamente al sector, a los grupos docentes, no docentes, sino también a nuestros propios estudiantes, que, como vos decís, son generaciones tan rápidas. Y lo que debemos evitar es que la memoria no se haga olvidar del trágico accidente y que lo tengamos presente en este sentido de que sea una instancia para que todos nos cuidemos, fundamentalmente eso. El 2007, sin duda, marcó un antes y un después en materia de seguridad laboral. ¿Hemos aprendido después de estos sucesos? Estamos trabajando firmemente en eso, porque esto, sin duda, es una cuestión también de hábitos, de cultura, y eso hay que trabajarlo permanentemente. Por eso insisto en esto de trabajar también mucho con los estudiantes, además de trabajar con los propios docentes y no docentes. Pero, bueno, sin duda, creo que desde aquel entonces se ha venido trabajando fuertemente, se han mejorado muchas cosas, y quedan otras para seguir trabajando. Pero creo que la Universidad de Roque Cuarto, en ese sentido, ha tenido una marca muy profunda en este sentido y viene trabajando, dedicándose fuertemente a resolver aquellas situaciones que pueden ser de riesgo, sin duda.